Hálito. Está aprendiendo sobre Gildiz y Kemal. Gildiz está atónita por lo que ve, pero lo consiguen enseguida. Cuando Kemal vuelve a sentarse en la mesa de bodas, ya no parece tan decidido a casarse. Mientras el oficial de bodas le hace la famosa pregunta, suena su teléfono y lo salva. La persona que llama es Serim. Cuando dice que golpeó a alguien y esa persona murió, la agenda cambia, se pospone el matrimonio. Lila entra en pánico cuando se entera de Erim. Le informa a Alihan. Alihan también informa a Ender y Kaner. Ellos van a la universidad. Si bien Sitki se hará cargo del caso, Ender llega y grita y tienen que decir la verdad. Si la mujer herida en el accidente no se quejara, no habría problema. En la comisaría, Ender grita que presentará un caso de custodia para llevarse a su hijo. Alihan también lo apoya. Alihan, habla con Erim. Van a su casa para convencer a la mujer que resultó herida en el accidente. Da 100 mil liras, pero se da cuenta de la riqueza del hijo de la mujer Alit y considera pedir más y pide 5 millones. Zeynep se enoja con Alihan y propone la preparación de la comida especial. Hakan le dice a Kaner, me traerás noticias de Zeynep. Me dirás cuándo va y viene Dundar. Kaner transfiere este trabajo a Emir. Emir se entera por boca de Zeynep que cocinará para Dunder esa noche. Yildiz va a Zeynep y le dice que Kemal y Zeynep están a punto de casarse. Alit dio su consentimiento a Kemal, que quería casarse con su hija, a cambio de su manutención en efectivo. Alit informa a su familia de este matrimonio por la noche. Le dice a Zera que se case rápido. Mientras registra la casa para investigar el secreto de Ender Alihan, se entera de que el hombre está usando drogas antidepresivas. Ender llama a Zerin y habla de Alihan. Ender le dice firmemente a Alihan que quiere presentar un caso de custodia. Alian, está enojado porque Zeynep sale con Dunder y viene con él por la mañana. Al enterarse de que Zeynep va a cenar con Dunder por la noche, Alihan reúne a todos y se dirige a Zeynep. La multitud y el ruido lastimaron a Dundar. Zeynep los echa a todos de la casa. Yildiz va hacia Kemal y vomita su amor y odio. Kemal también lamentó este evento matrimonial, tratando de posponer la boda. Alit, por su parte, quiere acelerar el matrimonio para dar 5 millones a la familia fusilada por Erim. Invita a Kemal a cenar. Él pone a Zeynep después de Alit Kemal. Quiere saber con quién se va a reunir. En la búsqueda de Zeynep, ve a Kemal conociendo a Yildiz y le toma fotos. Le muestra estas fotos a Alit. Alihan, le dice a Ender, si vamos a demandar, tengo que aprender todo sobre ti. Estas y otras palabras similares enfadan mucho a Ender. La mujer raptada casi vomita todo el dolor de su pasado. Alihan se sorprende y siente pena por el pasado desconocido de la mujer. Ender sale de la casa y va a Kaner. Mientras Alihan lo persigue y le dice a su esposa que quiere que regrese a casa, la puerta de enfrente se abre y Zeynep ve lo que pasó. Comerán Zeynep y redundar, Alihan lleva a Kayu de regreso a Zeynep. Está decidido a contar lo que está pasando, pero Zeynep no escucha y se va. Alihan está muy enojado por esto, pero Hakan dice que la mujer tiene razón. Alit se da cuenta de que su esposa tenía razón al advertirle sobre los amigos de Erim y va atrás Yildiz. Kemal, que está en la habitación, sale corriendo. Cuando Alit dice que hará lo que quiera para hacer feliz a su esposa, acceden a ir al club nocturno por la noche. Yildiz va a Zeynep y habla de ello. Yildiz se aburre cuando Alit habla de negocios en el club nocturno. La presencia de Dundar hace que los hermanos sientan curiosidad y chismes. Dundar va a ver a Zeynep nuevamente. Se disculpa y quiere arreglar el negocio del automóvil. Extraño. Mientras busca para averiguar sobre el problema de Alihan con Alit, ve los álbumes. Quiere llamar a Zeynep y manipularlo. Cuando Ender va a ver a su hermano, ve a Dundar y obtiene información sobre él. Zeynep se encuentra con su hija Lila y le dice que quiere conocer a Emir y cenar con él por la noche. Lila no sabe sentarse en la misma mesa después de todas esas mentiras. Va a la empresa y pide ayuda a los hermanos. Zeynep se niega a ayudar, pero la convencen. Como coincidencia, Zeynep y Caner también asisten a la cena de Lila, Emir y Serain. Sera y Kemal se reencuentran para hacer deporte. Kemal le envía flores a Sera. La estrella se enoja y rompe la tarjeta. La estrella está cansada de su marido. Están constantemente peleando. Yildiz planea dejar a Ali. Ender le pide a su hermano que cuide de Dundar y haga un trato con Zeynep. Caner va a la galería e intenta dirigir a Dunder a Zeynep para que lo arregle. Incluso convence a Emir que no quiere dejar a su mejor amigo con Alihan para que lo ayude. Caner invita a Dunder a la fiesta de nochevieja de la empresa. Zeynep le dice a Hakan, sé que negocias en la bolsa de valores. Quiere examinar la computadora de Hakan, pero el hombre no lo suelta. Zeynep le dice a Alit que ella le dirá esto. Alihan piensa que la niña no lo dirá, pero Zeynep va y le dice a Alit. Alihan se enoja cuando escucha esto. No pueden entender que Alit sepa todo esto y no haga nada. Creen que buscan algo mucho más grande. Hakan quiere hacer algo que sea bueno para Alihan. Te invita a cenar. Irem trae a Zeynep por la fuerza. Ninguno de los dos sabe que el otro estará allí. Se sorprenden al verlo. Ender también quiere viajar con Alihan, pero cuando se entera de que Alihan se va, se entera por su teléfono a dónde va y llega allí. Cuando la mesa se pone desagradable, Zeynep le dice a Alihan que tiene que irse. Alihan está muy enojado, comienza la fiesta de fin de año de la empresa. Dundar viene también. Todos los gerentes presentan obsequios. Kaner decide tener una comida especial que cocinará en su casa en nombre de Zeynep. Hace katakuyi y hace que Dundar gane este premio. Cuando Alihan se pone celoso de la mujer y va tras ella, Zeynep, por despecho, se ofrece a llevar la cena a Dundar y sale con el hombre. Los nuevos amigos de Erem dicen que quieren dar un paseo con él. Erem también roba la llave del auto de su padre. Mientras conduce, Erem choca con alguien en el semáforo. Sus amigos huyen inmediatamente. Gildiz empaca una maleta y sale de la casa. Relajado, aliviado también envía un mensaje de despedida a Ali. Va a la casa de Kemal. Le dice a Kemal que abre la puerta que ha venido a él. Cuando el hombre se hace a un lado, hay un oficial de bodas, Zeray Ali con un vestido de novia. Star sigue confundida. Gildiz será atrapada en su habitación de hotel. Ali, que obtuvo la mayoría en la asamblea general, cediendo Zerrin la gestión accionaria a Ali. Como primera acción trae a Zeynep como copresidente de Falcon Aviation. Alihan se enoja mucho por esto. Piensa que sus seres queridos le dispararon por la espalda en el caso que pensó que era correcto.